Hola, buenos días, lunes son las nueve de la mañana, día estupendo en Bruselas, ya me he despedido de la trope, me voy al tren ahora, estoy llegando a la estación central de Bruselas. Vale, hola, me acabo de dar cuenta que estaba grabando el vídeo con el micro en Cuenca, y como llevo los auriculares puestos para el Google Maps, pues ha quedado mal el vídeo, pero bueno, voy a hacer un poco de recapitulación de lo que he dicho antes. Entonces, que ya estoy yendo para el tren, de hecho estoy llegando a la estación ya, que me voy al aeropuerto, mi vuelo sale a las once, son las nueve, tengo que coger ahora el tren de las nueve y cuarto, o sea, al principio voy on time. No quiero, no me gusta nada correr, ahora voy a comprar el billete, y nos vamos al aeropuerto, que se acaba el fin de... Esto es lo que pasa cuando vas en invierno con gafas y mascarilla. Te juro que es una cosa que me pone nerviosísima. En fin, me acabo de subir al tren. Y tengo un... Hombre, me he comido un pelatanillo en Casa Raquel hace un rato porque no tenía más hambre, entonces... Y ahora cuando llegue... ¡Qué pelos! Ahora cuando llegue al aeropuerto me... Y haya pasado el... El descontrol y todo eso, antes de subirme al... Al avión... En... Iré a tomarme un café, un bocata o algo. Porque tengo hambre. Que salimos... Que salimos... Ay, creo que es que me apetece charlar con vosotros. Es un poco culpado. Porque está todo el mundo como súper callado aquí. Pero bueno, si habla flojito. Si habla flojito con... Con el micro así. Igual... Podemos hacer... Usando... Estoy usando la... La bufanda de trípode. Si, un fin de muchas emociones. Nos lo hemos pasado súper bien. Me da rabia que estén tan lejos. Porque son mis amigas de toda la vida, tío. Y es como... Os echo mucho de menos. Pero en fin, al final me voy a sacar el carnet pro para venir a Bruselas, tú. Porque no existe ningún carnet pro. Es en plan... Este año he venido tres veces. Pero bueno, a ver si... Ay, sí. Bueno, Raquel la veré ahora otra vez. Porque ella sí que viene por Navidad. Espero Nina o no. Entonces a Nini la veré la próxima vez que vaya para Bruselas o para la Aella. Ay... En fin. Ahora... Nada, hoy es un día lento para mí. Por suerte, por suerte tengo vacaciones. Porque... Llegaré a casa, me apetece estar tranquila, deshacer la bolsa, rollo poner lavadora o lo que sea, estar con mis gordas. Voy a vegetar y me voy a viciar al Animal Crossing porque Berta me mandó una foto ayer de que ya ha llegado la nieve y yo no la he visto aún. Porque... Bueno, no sé si lo sabéis. Nos hemos viciado con Alberta a la Nintendo Switch, ¿vale? Y últimamente nos hemos comprado muchos juegos. O sea, tenemos bastantes juegos. Tenemos el Zelda, mi querido Animal Crossing. Tenemos el Mario U, que es muy divertido también. ¿Qué más tenemos? El Ring Fit, que es el de hacer deporte. Tenemos el... Yo tengo el Ori. El Ni no Kuni. Después, al ver si ha comprado el Witcher 3, creo que es. Se ha comprado el remake, bueno, el remaster de Final Fantasy, que a ese también quiero jugar. Y después yo tengo el Pokémon Perla. Sí, ¿y alguno más? No sé, ahora sí tenemos alguno más. O sea, creo que te he unido los que hemos comprado últimamente. La verdad es que lo único que me he viciado es al Animal porque es que es como... Uff, me relaja un montón. De hecho, quiero volver a hacer directos en Twitch y quiero volver a hacer gameplays del Animal porque era... Era súper divertido. Y hoy hace un día bastante típico aquí en Bruselas, de todo nublado. La verdad es que el día que fuimos a ver nos hizo súper buen día. O sea, qué guay. Espero que me estéis oyendo bien con el micro. Porque me he traído la cámara, pero he grabado relativamente poco con la cámara. He ido con el móvil para no llevar extra cosas encima. Y que como estaba chispeando todos los días, pues... Si el móvil se me moja un poquito no le pasa nada, pero la cámara es más delicada. Entonces decía, pues no. Y chicos, que no me he dado ni cuenta, ya estamos ya. Estamos a 13 de diciembre. O sea, estamos casi a mitad de mes. Estos últimos meses, sobre todo desde que trabajo, me está volando tanto el tiempo. ¿No os pasa? En parte es un poco triste. Pero... Me han visto grabar. Pero bueno. Quiero ver si estos días de un poco más de tranquilidad en casa, aprovecho, grabo vídeos y quiero acabar el bullo de este año. Que el bullo de este año ha sido un poco drama como todo el año. La verdad es que lo he usado poco. Pero quiero replantearlo todo un poco de cara al año que viene y volver a haceros los vídeos. Porque es una parte artística que he hecho de menos hacer. Y bueno, tengo que hacer, no me olvido, el vídeo de la limpieza a tope, del pisito. Y grabaros el house tour. Que estaba en lo del calendario del viento, pero la casa está hecha de after. Así que primero haremos el vlog de limpieza. Ay, no sé chicos, estoy como... He dormido, he dormido raro. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Estos días he dormido en un plegatín de estos de Ikea. Que no he dormido mal. Pero estas dos últimas noches he tenido como sueños muy movidos. Y esta semana será muy larga para mí. Porque el sábado y el domingo trabajo. Porque tengo dos eventos. Uno es en Barcelona, en plan cerca del trabajo. Y otro es en Vilanova y la Joutru. O sea, que tendré que coger el coche y es como una hora y pico de coche. Pero bueno, me hace ilusión también. Serán días diferentes. Que por suerte, pues el lunes y el martes siguiente tengo fiesta. Porque como no tengo fin de semana. O sea, el lunes ya me lo había pedido de vacaciones. Pero hablé con mi jefa y me cogí el martes también. Porque si no era... Y entonces era como una semana rara de... Bueno, raro, ¿no? Tener dos días de descanso y luego miércoles, jueves, viernes y otra vez el fin de semana. Y ya fiestas. Es que, o sea... Ya navidades, ya todo. Este año... No sé, no sé cómo lo... Aún no está... Mi madre no se ha organizado y aún no sabemos qué día es la comida en casa ni nada. Es como... Lo único que sí que sé es que el 24 por la noche voy a casa de mi hermano. Porque hacemos lo del tío que os explicamos en el vídeo de los Do It Yourself. Pues lo hacemos con María y Paula. Entonces les damos como rollo los regalitos del tío. Tengo un sueñito. Lo que pasa es que como nunca me duermo en los vuelos porque sufro como una maldita. Pues... Tengo un libro. Novedad, novedad. Cris ha superado un poco su bloqueo lector. La última vez cuando me fui de aquí me compré dos libros en el aeropuerto que me llamaron... Siempre voy a mirar. No a comprar pero voy a mirar en plan a ver qué encuentro. Y hubiera dos libros que fue como... Y me los compré, ¿vale? O sea, hacía un mogollón que no me compraba libros en físico. Y me los compré y uno me lo comencé al volver en el avión. Y me está gustando mucho. Llevo como la mitad. Igual me lo acabo ahora en el vuelo porque es que estuve enganchadísima leyendo todo el vuelo. Igual me lo acabo hoy. El otro lo tengo en caso. Pero mira, me han dado analizas que a mitad desde el último mes del año me vuelva a poner a leer el libro. Libros leídos este año va a ser ridículo. Haremos un wrap-up del año porque... Es que no me he leído ni 15 libros. No lo sé, chicos. Ha sido un año mucho más de cine, mucho más de series que no de leer. Es que mirando para atrás ha sido un año como... Bueno, como el anterior. Rarísimo de narizas. Pero espero que ahora que acabo este año ya como un poco más estable con el tema del trabajo, 2022, de los dos patitos, sea mejor. Y nada, creo que me voy a callar porque llevo como 10 minutos aquí cascando y como se me queda el móvil sin batería, mal voy porque tengo aquí las tarjetas de un bolquital. En fin, chicos. Os iré grabando trucitos, ¿vale? Y a ver si grabo más vídeos estos días. Tengo la sensación de que está siendo un poco chip-chap este Christmas hack. Pero por otro lado me ha molado el blog más puro y duro que estoy haciendo este año también. Pero hay varios vídeos que quiero hacer estos de sentada. Entonces eso es lo que aprovecharemos para hacer. A ver si puedo entregar hoy, mañana y tal. En fin, será fin. Hablamos en un rato. Hola. ¿Qué tal? A ver, es lunes, 13. Lo último que habéis visto es que estaba charlando con vosotros en el tren yendo al aeropuerto. He vuelto ya de Bruselas. He llegado como a las dos a casa. Son las siete ahora. Literal que me he dado una ducha, he comido algo y me he espachorrado en el sofá con las perras a jugar al Animal Crossing y me he quedado frita. Y me he despertado a las seis. Así que ahora antes de que venga Albert, que hoy llega a las ocho, voy a aprovechar y voy a grabar un par de vídeos. Así que digo, va, voy a ponerme, están pesadas porque quiero encenar, así que digo, voy a organizar primero la ofi porque la verdad es que la dejé hecha un cuadro. La dejé hecha un cuadro. Y entonces voy a preparar para grabar el vídeo, que aún realmente no sé qué vídeo grabar, pero quería grabaros alguno de estos así charlando tranquila, poniéndose un poco al día, por ejemplo, de estudios y tal. Ahora me miraré porque tengo algunos guiones hechos. Voy a haceros un timelapse de organización y luego me pongo a grabar y ya luego terminaré este trocito de vlog que quizás lo tenéis en varios días o igual es un solo día porque creo que he estado charlando mucho en el tren. Bueno, en fin, el vuelo ha ido súper bien, o sea, es que ni me he enterado, la verdad. Estaba leyendo el libro ese que os he dicho con el que me he reenganchado un poco a la lectura y la verdad es que ha ido bastante bien. Ahora, estaba como súper, súper, me ha cansado cuando he llegado y es que me he quedado frita. Y he dicho, bueno, prefiero pegarme, así está ahora que no estar a las ocho. Cuando llegue Alberto, en plan, cariño, quiero que me voy a dormir porque quiero estar con él, porque lo he hecho también. Es esto, Steve. En fin, va, vamos a recoger un poco mientras no es la hora de comer de ellas. Les pondré la cena y entonces ya luego grabaré porque si no van a estar aquí pidiendo la cena todo el rato. Así que venga, al rico timelapse. ¡Hola, hola! Bueno, he ordenado un poco todo, aunque tengo bastantes cosas por organizar. May estaba acabando su cena. A ver, vamos a... ¡Ay, estás aquí! ¡Hola, Tupito! Voy a poneros así como grabé el otro día, que me gusta mucho este fondo. ¡Tengo algunos Funkos nuevos! Vamos, voy a aprovechar y les enseño. Mira, me pedí el llavero de Chibiusa porque el Funko estaba agotadísimo en todos lados. Y me hacía gracia que fuera más pequeñita que Sailor Moon, que la tengo aquí con Luna. Y entonces lo que he hecho ha sido coger el llaverito y le quito el pinchito que llevan para colgar. Entonces me pedí este. A la larga quiero tener todas las Sailors, pero de momento voy con mis prefes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estás? Ah, bueno. Este en verdad lo vendían para el coche, pero me da mucha cosa ponerlo y que me abran el coche por esto, ¿sabes? Porque vivo donde vivo. Pero mira, 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 mira. ¡Es Baymax! Es un bobblehead. Y lo tengo aquí puesto al lado del Thor, que también tengo, que es bobblehead. Vale, este no sé si os lo he enseñado o he enseñado, pero este me lo compré antes de diciembre con Berta en las Galerías Malda en Barcelona. ¿Sabéis quién es, no? Por favor, podemos reconocer a Miss Miranda Bailey de Anatomía de Grey. Quiero comprarme a Cristina, pero no la encontré tampoco. Pero esta es que es una de mis personajes favoritas. Entonces dije, venga, te sentís conmigo. Y obviamente, o sea, mi manga barra anime favorito de todos los tiempos, Inuyasha. Me falta Kagome, que Kagome también la quiero. Shisho Maru es el primero que encontré y es el que me compré. Y luego en el 11 de la 11 aproveché y me pedí a Inuyasha. Y eso quiero a Kagome también. Sí, muy divertido. Y creo que... Sí, estos son los nuevos. Porque me quería pedir más, pero al final me contuve bastante, así que a ver. Bueno, otra... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No sé si son en el plano, a ver si los veis. Otro añadido que tengo son estos de aquí, chiquititos, que son Kodamas. Venid. Son los de Estudio Ghibli. ¡Míralos qué malos! Y encima brillan en la oscuridad. Bueno, estas son algunas de las chorradas así frikis que me pedí para el 11 de el 11. Y que he estado rollo para ampliar mi colección de Funkis. Y nada, para mi cumple voy a ir con Albert a la Norma Comics seguramente. Y me voy a comprar algunos cómics para mi cumple. Así un poco de autorregalo. Aunque... A ver dónde está. Bueno, estábamos haciendo con Albert la colección de Kenshin en tamaño grande. Y como a él no le gusta que le regale nada, pues he pensado que puedo comprar un par de cómics de estos. Pero, eh, es para los dos. Dos no es un regalo para él. A ver si huela. En fin, me voy a callar. Y ahora voy a grabar porque Albert llega media hora. Me he hecho dos mini guiones de cositas que quería hablar con vosotros. Por un lado, quiero hacer un update del estudio. Porque justo ayer acabé un curso y rollo un poco lo que cierro este año y lo que me he apuntado ya para el año que viene. Y los planes de estudios que tengo. Y luego que os dije que quería hacer un vídeo de organización y limpieza a fondo de toda la casa. Pues creo que voy a hacer como limpieza para prepararme para la llegada del nuevo año. Y hacer un... No de clutter, pero un deep cleaning de ponerse y limpiarlo todo a fondo. Que de hecho es una cosa que hemos hablado ya con Albert de ponernos y hacerlo todo... En plan de mover todos los muebles y limpiar todo bien a fondo, ¿no? Y igual aprovechamos... No te voy a coger, que voy a grabar. Y hacemos un poco de... Pues eso, despeje y organización. En fin, me va a callo y voy a grabar. Ahora nos vemos. Estoy obsesionada con este jersey. Estoy obsesionada con este jersey. Venga. He grabado el primero. Me enrollo un poco, pero nada, más de lo normal. Voy a grabar el segundo. Let's go. Voy a grabar el segundo.